Aunque no soy un fanático del béisbol, me dijeron que no se puede vivir en Washington sin ir al estadio de los Nationals, así que decidí probar esta aventura por mí mismo. Acompáñenme y veamos que nos encontramos por ahí. La primera lección que aprendí es que no debo llegar tarde. Una vez suenan las letras del himno nacional, todo se congela. Le pregunté a George Washington qué equipo apoyaba, pero prefirió no hablar, aunque estos fanáticos lo dejaron todo muy claro. ¡Nationals! ¡Six to four Nationals! ¿Estás seguro? ¡Nationals! ¡Nationals! ¡Sí! ¡Nationals! Tú trabajas aquí y todo lo demás, pero a qué equipo le vas así de corazón, no nos mientas. Los Nacionales. No, dime la verdad. ¿En serio? Los Nacionales. ¿Y por qué le vas a los Nacionales? Porque aquí trabajo en este estadio. ¿Y cuál es tu equipo, a tu jugador preferido de los Nacionales? El número 18. Cuéntame, ¿quién es? Ay, no me acuerdo el número, pero sé que es el número 18, ahí es un papito. Claro que nosotros no podíamos quedarnos con el misterio del jugador número 18. Para lograrlo, nos colamos hasta los vestuarios del equipo. ¿Alguien secreto, Rolo? No, no secreto. Creo que lo que vemos ahora es básicamente como es. ¿Mos mejores amigos en el equipo? Yo estoy acompañando con todos los chicos. Yo estoy acostumbrado con todos los chicos, también. Mucho, mucho talento hispano en el equipo, así que aquí estamos para apoyarle. Y parte de este talento hispano es el puertorriqueño Iván Rodríguez, una de las estrellas de los Nationals. Están por ahí rumorando que tú vas a entrar ya a la historia con los mayores grandes honores de la MLB. ¿Qué te hace sentir eso? Bueno, me hace sentir muy bien. Eso tengo que darle gracias a papá Dios por la habilidad que me ha dado para jugar este juego y los años que me ha dado y la salud. Pero, ¿qué habrá cuando Rodríguez se retire por fin? ¿Se regresará a Puerto Rico, querido? Siempre voy a ir allá. Vivo acá en los Estados Unidos, vivo en Miami, pero siempre la tierra de uno siempre llama a uno y siempre voy a estar ya bastante tiempo. ¿Seguimos comiendo arroz con andules entonces? Seguro, claro. Comida latina es lo mejor que hay. Pero al no encontrar comida hispana en el estadio, me conformé con el típico perro caliente. Ahora entiendo por qué le dicen a las canchas de béisbol diamantes, comer aquí sale una fortuna. Y yo ya estoy listo para regresar de nuevo. Soy Gesell Tobías para La Voz de América.